La llegada de Oscar Arston y su buque hermana en 2026 representa el próximo capítulo en una historia muy larga y muy positiva de colaboración en defensa entre los Estados Unidos y España en el marco de la OTAN y también bilateral. Los buques son un componente crítico del sistema de la OTAN de defensa antimisiles balísticos que proteja a Europa y toda su población. Es este paraguas de seguridad que nos permite enfocarse en nuestras familias, vivir en paz y pensamos en el futuro. Con un aumento de la presencia de los Estados Unidos aquí en la zona, también esperamos un aumento en actividad económica. Tenemos previsto 400 más plazas de trabajo, un aumento en los salarios y los beneficios para los trabajadores locales, un aumento del 35% en el contrato para el mantenimiento de los cinco buques. Y eso significa 90 millones de euros de gasto en mantenimiento para los próximos años. Estamos muy agradecidos por más de 70 años de acogida muy cálida de la comunidad de Andalucía y de España. Los lazos personales que construimos aquí realmente son muy importantes en la colaboración tan profesional y espectacular que tenemos con España. Anual. Sería 90 millones de euros anual para el mantenimiento, el contrato de mantenimiento para los buques. Sí.